Como siempre el canal de Nariño Televisión declaro líder en noticias de cerca con la comunidad ha llegado a una de las vías que a solicitud de nuestros televidentes y de la gente de las redes sociales nos ha pedido, nos ha solicitado que lleguemos a la vía oriente la salida hacia el corregimiento del Encano y también el departamento del Putumayo hoy no solo vamos a contar cuantos huecos existen en esta vía que hasta el popular está destrozada también vamos a medir cuanto miden, cuantos centímetros de diámetro tienen estos huecos que hoy adornan la ciudad sorpresa de Colombia sorpresa, sorpresa porque cada conductor y cada motociclista se encuentra con una sorpresa de estas hoy desde la vía oriente estamos de cerca con la comunidad con el canal Nariño Televisión declaro 1.45 por 1.27 segundo hueco 1.63 108 centímetros 2.8 metros 123 centímetros este metro, este flexómetro es de 3 metros, se me acabó el flexómetro 3 metros 50 de ancho, este es el descendiente del hueco de Lorenzo este mide 2 metros 50 de ancho, llegamos a otro hueco tremendo de esta ciudad vamos a medirlo porque los carros están pasando por aquí rápidamente este huequito, esta belleza mide prácticamente 2 metros con 7 de ancho la mitad de la calle 1 metro exactamente, sexto hueco 3 metros 1 metro 15 de ancho séptimo hueco 1 metro 61 de largo de ancho 65 de largo octavo hueco 1.36 de ancho de largo 1.89 de largo noveno hueco 1.6 de ancho 66 de largo 66 de largo en menos de un kilómetro 10 huecos décimo hueco 1.65 de ancho 1.9 de ancho 1.11 de ancho 1.25 de ancho 87 de largo hueco número 12 2 metros de ancho 1.90 de largo 84 centímetros 75 de largo poquete número 14 102 de ancho y de largo 60 hueco número 15 de ancho 48 centímetros de largo 1.37 hueco número 16 de ancho 1.37 de largo estamos aquí 1 metro llegado a la cima el último hueco que termina el santo ángel 135 de ancho 117 de largo terminamos al señor alcalde que haga el favor de venir a arreglar este poco de huecos aquí en la vía en la estrella del oriente por favor arreglar los huecos del barrio la estrella el alcalde está muy olvidado muy olvidado y no promete nada hace como unos seis meses había prometido y es la hora de que no promete nada si dos decenas de huecos en menos de dos kilómetros los fríos números las crudas cifras el flexómetro no mienten uno a uno medimos los huecos del sector del parque bolívar hasta la cima casi la entrada al corregimiento de huesaquillo en la correccional de santo ángel vamos a seguir de frente con el llamado de la comunidad como siempre canal nariño televisión de claro identificando cada uno de los huecos los problemas de movilidad la ciudad sorpresa que se encuentra con estas sorpresas compañeros de momento toda la información desde el oriente de la ciudad de paso miguel ángel villarreal informó para el canal nariño televisión de claro líder en noticias y ahora con metro en mano no